Ya tenemos aquí a Jorge y a Manolo de pie, parece que parece mentira. Es que ya hoy soy Manolo, ya no soy José. Juan, Juan. Bueno, las piernas, ¿qué tal? ¿Duele algo? Las piernas para echar un partido de fútbol. Para ser un partido de fútbol. Pero vamos, las piernas están eliminadas todas las maravillas que se habla de el doctor Bernardo, son verdades. Muchas gracias. Un poquito de dolor lumbar, la molestia, pues la herida y demás, pero el dolor incapacitante de la cama, de no salir a la calle. ¿Y qué tal? ¿Estáis contentos? Bueno, yo la madre feliz, ¿no? Yo me amo posible. ¿Y recomiendáis este tipo de cirugía a otras personas? Pero la necesito. Bueno, pues, cualquiera que tenga dudas, cualquiera que tenga dudas, que llame, que no se quede cortado, que llame, que se informe. Yo recomiendo claramente, todo porque lleve más de unos dos, tres meses, que vea que no, que está probado como yo, que he probado infiltraciones, fisioterapia, de todo. Y vea que no puede con eso, que no escuche el mito antiguamente de la cirugía, que no se le guía por eso, porque como se le guía por eso va a perder más tiempo de su vida, más nada. Ni quemarse la oreja. Exactamente, ni quemarse la oreja, me lo escuchas, el mito, el nervio fiático de la oreja. Sí, claro. Llevan menos de 24 horas operado. Están de pie, sin dolor ninguno. Lo que hemos hablado antes, la pequeña molestia lumbar, porque es normal que con cualquier medicamento, disfrutador, se va. Es mágico, es algo que es asombroso, de tanto tiempo, sin poder caminar, sin poder hacer ciudades, sin poder hacer deporte, y ahora joder, damos unos pasos y no hay ningún problema.